Hola que tal amigos, bienvenidos, mi nombre es Tony Ruiz, en esta ocasión quise salir a cuadro porque les tengo una historia que realmente se me hizo a mi increíble, es una historia realmente paranormal, yo quise salir a cuadro porque yo tengo que irles explicando un poco la historia que está viviendo un usuario de instagram de nombre carlos name, es una historia realmente increíble, una historia realmente paranormal, yo quise mostrárselas en esta ocasión, tengo que irlos guiando un poquito porque realmente la historia es un poco enredada y voy a ir guiándolos a través de este video, espero no sea tan confuso y que ustedes puedan ir armando porque este es un tipo de rompecabezas, en realidad esta historia todavía sigue dando material, sigue dando y sigue dando, yo traté de resumir un poquito hasta el día de hoy lo que ha vivido carlos name en esta situación, al parecer no se sabe a ciencia cierta si el tuvo contacto con alguna secta y ellos, esta secta es la que los esta mortificando alia su familia, pero bueno los invito a que vean el video, ustedes vayan poco a poco armando la historia porque es un poquito confusa, mi nombre es Tony Ruiz Iniciamos con el video El 2 de enero comencé a notar que algo raro o paranormal estaba pasando, el 31 de diciembre se robaron a mi perrito Rizopus y apareció dentro de la casa la mañana del 4 de enero Imposible que haya estado dentro de la casa, ya que en los videos de las cámaras se ve como un yeta rojo con placas de Yucatán se lo lleva, además siempre dormimos con la casa bajo llave y totalmente cerrada, hay vigilantes y nadie vio nada, entonces como entró mi perro Rizopus la mañana del 4 de enero, como lo dije fue el 2 de enero que empecé a notar cosas extrañas, ya que ese día encontré las siguientes cosas en mi jardín, una caja de cigarros, solo tienen tres, un jarabe para la tos, un cuaderno que era mío, forrado como me los forraban en la escuela, una chamarra y no dice la talla pero es como mediana, vean estas planas escritas al final del cuaderno, son miles y casualmente la letra es muy similar a la mía y a la de mi mamá, son puras letras, no son palabras, pensé que las cosas eran de José el jardinero de mi hogar, le pregunté y me dijo que pensó que eran mías, tampoco pudieron haber sido de un vecino porque el lugar en donde vivo las casas están muy separadas, pudiéramos pensar que quizás fueron unos niños haciendo una broma pero en este fraccionamiento casi no hay, la idea de pensar que alguien estaría acampando afuera de mi casa, neta me da escalofríos. Otra cosa extraña, desde el jueves pasado he empezado a recibir mensajes de texto que no tienen sentido, pidiéndome ayuda, me sale lo siguiente. Las tacho porque cuando se las enseñé a mi hermano, él me dijo que eran coordenadas de Google Maps, la coordenada que le mandan es ahí, en el estado de Hidalgo en medio de la nada. Y como pueden ver, ahí hay un camino que lleva a tres casas en medio de la nada. Ella es Mari, la señora que trabaja en su casa. Claramente se ve que está acomodando su cama, ya que dormirá con él a causa del miedo que Carlos comienza a experimentar. El día 10 de enero, Carlos logra obtener una grabación con su celular. Aquí la evidencia. Son las 4.22 de la mañana y nos despertamos porque alguien está tosiendo afuera en el jardín, pero no vemos a nadie, ya le hablamos a los vigilantes. ¿Pero qué pedo? Más espacio, más espacio. ¿Ya viene a mi cejo? Sí. ¿Te digo que la viene? Sí. No, 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 cállate, 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 cállate. A ver, es un multito también, güey. Al bajar y llegando a la entrada de su casa, Carlos descubre un cuadro de su abuelo, que supuestamente está en la Ciudad de México. Carlos y Mari se dirigen a la caseta de vigilancia a dar el reporte. La madre de Carlos da la instrucción a la caseta de vigilancia de poner una cámara frente a su domicilio para ver quién es la persona que les está jugando estas bromas. Ese mismo día que se instaló la cámara, se estacionó un vehículo de color gris, pero cuando se percató de la vigilancia, simplemente se marchó. Quiero que por favor pongas mucha atención en el siguiente mensaje, ya que Carlos, a través de esto, comenzó a sacar una teoría del por qué lo molestaban a él y a su familia. Pon mucha atención. ¡Gracias! Con esto nos podemos dar cuenta que existen muchas cosas espeluznantes e inexplicables en este mundo. Nos damos cuenta que existen personas con mucho poder económico y espiritual. Si no me crees, observa este video que Carlos grabó diciendo que vio un tipo de sabana blanca moverse. Observa el material. Mi gusto esotraーブlo, de los ind京都 vienen a él, pero pues si no me онише a otra manera que nos pianigos imágenes elupentes desi spots del poés, obser, se expande las imágenes del hombre y espiritual y espirituales présentan hasta l'albitrante. Muchos de las películas se desventudes son danos entrenacos. En esta doctora, muchísima количествоèle ped anecdote la weed, su Details y firma, amigos, ella conoce la co-們 a limpieza, pero las personas nuevas que pueden Gracias por ver el video. 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 Carlos escribe en la imagen, algo se cayó y nos ha despertado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al llegar a su casa, grande fue la sorpresa al ver lo que estaba escrito en sus escaleras. Carlos Neym, lleno de furia, postea esto en la red social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un par de noches después, sucede algo extraño. A las 3.16 de la mañana, Carlos publica en Instagram. Alguien acaba de poner música a todo volumen en la sala de mi casa. No es en la sala, es en la casa de al lado, pero esa casa lleva años abandonada. No sé si escucha en la casa de la sala de la sala de la sala de la mañana. No sé si se escucha en el video, pero la música de esa casa está muy fuerte. Carlos y Mari dan aviso a vigilancia y esperan para averiguar quién escucha esa música tan fuerte en la casa abandonada la casa de Junto nunca ha sido habitada, la construyeron hace unos 35 años está en ruinas prácticamente, tiene muebles y todo pero lleva más de 30 años abandonada y vamos a entrar la música si viene de ahí a las 3.55 Carlos postea, ya adentro la música se acaba de parar y no vemos ninguna bocina ya pasados unos minutos dentro de la casa abandonada Carlos comienza a tomar fotos y las sube a Instagram he aquí las fotos una bodega o un cuarto de servicio vive una persona aquí está este cuaderno tiene adentro esta foto de mi casa de las muy pocas fotos que tenía con toda mi familia junta yo recuerdo que anoté los nombres el mismo día que compramos esta foto en un evento de la escuela de verdad, esto no está bien y esta foto mía también estaba dentro del cuaderno 4.46 de la mañana Carlos postea en Instagram ya de regreso y nos vamos de aquí Carlos se va de casa pasados unos días Carlos decide regresar a su casa para ver cómo van las cosas por allá de vuelta en casa algunos me sugirieron llamar a un sacerdote lo estamos esperando no vamos a subir hasta que esta casa sea bendecida el padre llegará en unos 40 minutos de los pies no me de patrúes el filuc el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu pero lo que me dijo el sacerdote no fue muy alentador al principio no sabía si contarle al padre o no pero terminé contándole todo me dijo que cuando entró a la casa no sintió mala energía que sintió un hogar cálido y formado de unión y amor pero que al final que por todo lo que me ha estado pasando él cree que fui marcado por alguna iglesia o culto satánico me cuesta trabajo entender esto me dijo que probablemente tuve contacto con algún grupo estos grupos se dedican a muchas cosas algunos de ellos a la industria farmacéutica o aérea he estado dándole vueltas al asunto y creo que sí tuve ese contacto en el 2016 me hospedé en un hotel en Las Vegas de nombre SLS después me fui a Indio California las siglas SLS quieren decir satán love signers en español satán ama a los pecadores una médium me dijo que pusiera una cámara en la noche cuando duermo eso de tu abuelita no te preocupes mira solo los demonios pueden mover objetos en tu casa el poltergeist es muy elevado y bueno como te dije grábate con una cámara mientras estás dormido porque si a tu mami y abuelita les pasa eso yo estoy segura que tendrás muchas respuestas si ves que es lo que pasa cuando tú duermes y esto fue lo que captó la filmadora y esto fue lo que tenía esto fue Tony Ruiz Tony Ruiz Tony Ruiz Tony Ruiz